La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 2 dice así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. La Nueva Jerusalén es la ciudad que Dios está preparando para todos los que aceptan a Jesús como su salvador personal y que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios construida para quienes aman y guardan los mandamientos de Dios. Sí, la Nueva Jerusalén será el hogar para los fieles, para los redimidos, para los salvos en Cristo Jesús. Los redimidos, si están muertos, resucitarán, si están vivos serán transformados, disfrutarán de mil años con el Señor en el cielo y luego desciende la Nueva Jerusalén para los redimidos, para vivir allí. Personajes en la Biblia tenían clara la promesa de la Nueva Jerusalén y la esperaban, por supuesto. Abraham, por fe, vio la Nueva Jerusalén, dice Hebreos 11.10, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de Abraham, él esperaba esa ciudad. Juan también nos dice en Apocalipsis 21.10 al 14, amplía un poco más el tema de la Nueva Jerusalén y dice Juan así, Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¡Qué visión más extraordinaria la que Dios le permitió a Juan! En resumen, la Nueva Jerusalén será para nosotros una ciudad extraordinaria que ni siquiera la hemos imaginado. Sí, la Nueva Jerusalén será para nosotros, en realidad, más extraordinaria. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estará con nosotros. O sea, aparte de la belleza de la ciudad, estará la presencia de Dios con nosotros. La Nueva Jerusalén es importantísima para nosotros, porque allí ya no habrá más lágrimas, más llanto, más dolor, más muerte, nada. Todo eso habrá pasado y todo será hecho nuevo. Además, en esa Nueva Jerusalén, el trono de Dios estará allí, estará allí, y le veremos al Señor. Y dice Apocalipsis 22, 4, que veremos rostro. Eso hace realmente que la Nueva Jerusalén sea la ciudad de las ciudades de todos los tiempos, porque Dios está preparando lo mejor para ti y para mí. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. La primera, nuestra verdadera patria se llama Nueva Jerusalén. Tú y yo estamos invitados, que hoy decidamos tener por siempre nuestra membresía en el libro de la vida, para tener derecho a la Nueva Jerusalén. Esta es otra grande recompensa que nos espera. Y finalmente, Apocalipsis 21, 8, habla sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte. Así como se nos promete una ciudad llamada Nueva Jerusalén para vivir eternamente, también se habla de una condenación para muerte, que tú y yo evitemos la segunda muerte, si hemos de morir, que podamos resucitar en la primera resurrección. Dios te bendiga.